Pues buenos días a todas y a todos, un gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a nuestra trigésima tercera sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tonalá a celebrarse el día 28 de junio del 2024. Agradeciendo sobre todo a mis compañeras y compañeros regidores, integrantes de la Comisión Edilicia, gracias por atender esta invitación, por lo que siendo las 10 horas con 8 minutos del día viernes 28 de junio damos por formal inicio a la sesión y en cumplimiento del primer orden del día solicito al secretario técnico nombre y lista de asistencia. Como le indica la regidora presidenta, regidora Angélica Magali Castellano Sánchez, regidora Celia Guadalupe Sarono Villa Gómez, presente en su representación. Regidora Verónica Estela Murillo Martínez, presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, presente. Regidora Presidenta Marta Estela Gilmendi Pumbona, presente. Regidora del documento que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de esta comisión. En consecuencia y confundamiento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia de corum legal para sesionar siendo las 10 horas con 9 minutos del día 28 de junio del 2024. En consecuencia solicito al secretario técnico continuar con el orden del día. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica, les pregunto a ustedes si es de aprobarse. Regidora informa que el orden del día se aprobó por mayoría. Pasando al cuarto punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del acta de la XXII sesión ordinaria de fecha de 31 de mayo de 2024, misma que se les fue atornada por correo electrónico. Así es, en virtud de que el acta de mención les fue previamente circulada de manera digital, les pregunto si tienen alguna observación o si es de aprobarse. Regidora le informa que el acta de la sesión anterior está aprobado por mayoría. Pasando al siguiente punto del orden del día, referente a asuntos varios. No sé si tengan algún asunto o varios que comentar. Bueno, ya dado que estamos a tres meses de concluir la administración, si la siguiente sesión de comisión que tengamos, voy a invitar a los compañeros que integran las direcciones que forman las diferentes áreas para ver cómo culminamos este proceso y ver cómo podemos dejar, si tenemos algunos pendientes, para hacerlos llegar al próximo regidor que le toque presidir a esta comisión de edilicia. Y pues entregarles a ustedes también un informe general de los tres años de la administración de nuestra parte. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, pasando al último punto del orden del día, que es la clausura y establecimiento de la próxima sesión. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, siendo las 10 horas con 12 minutos del 28 de junio del 2024. Muchas gracias. Gracias.